Hola YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es José López Fernández. Para esas personas que todavía no me conocen, hoy van a pasar un día conmigo. Primero buscando la cédula que no la encuentro. Editar una foto que tomé ayer, que luego la verán. Fue de tanto buscar, no pude encontrar nada, no sé qué le pasó a la cédula. Me imagino que agarró sus paticas y se fue. O quiso estar con otro José López Fernández. Para los que se preguntan, ¿con qué programa edité esa foto? Ese programa se llama Adobe Photoshop Lightroom. Es un Adobe para fotografía, para fotógrafos exclusivamente. Es súper bueno, recomiendo 100% si quieren ir a su foto. Me voy para la playa. No sé si hacer un vídeo cada día o hacer un vídeo completo a los dos días. Porque no tengo lácteos. Si tuviera lácteos sería genial porque me la llevo para allá y edito allá. Y lo subo allá. Pero como voy a tener dos días sin internet y sin poder publicar. No sé cómo lo haré, si es un vídeo completo o lo voy subiendo uno a uno después. No sé, dependiendo también cómo me siento yo en ese momento. Espero con muchas ansias que estén conmigo y me acompañen en esta travesía. Que sería mi primer vídeo en este canal por fuera del estudio, por fuera de la casa. Y bueno, me voy a comer. Me iré a editar un micro sketch que hice. Si quieren ver un micro sketch que yo he hecho ya en el otro canal. Todo se lo dejo en la descripción para que lo busquen. Aquí se vean un ratito. Son micro sketch de 40 a 35 segundos. Algo muy bueno. No olviden suscribirse a este canal. Al otro canal también. No olviden dejarse un like. Comentar. No olviden vivir un día a día. Y espero verlos mañana. O espero verlos en la playa. Así que cuídense y hasta la próxima. No olviden. Ya está. No olviden. Gracias por ver el video.